Videoblog pendilla, estamos en la plaza de Amsterdam, yo nunca me imaginé estar en Amsterdam alguna vez Fabuloso, igual que, para que te agaches Eddie Igual que en otros lugares que hemos estado aquí, todo es increíblemente artístico Ahí está el museo de Madame Poussin, si lo pueden ver, pero miren esto La verdad es increíble Por este lado nos dicen que vamos a ir a la zona roja, en donde no podemos filmar obviamente Pero esto es algo que tenemos que ir a ir forzosamente, no podemos dejarlo pasar porque A como, perdernos algo, hoy se celebra ¿Qué cosa? Ay, 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 que caramba que está pasando allá Esto es Es la celebración del 5 de mayo 5 de mayo, celebran que es aquí Que aventaron a los alemanes Ok, se celebra la liberación de los nazis 5 de mayo Hoy es 5 de mayo Hoy es 5 de mayo y celebran la liberación de los nazis Todas las alas Hoy es un ano 4 de mayo La早ia Todas las alas Estamos a stability Alas Todas las Todas el Todas las Todas las ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!